Que él ignora mi dolor Te pregunto muchas veces dónde estás Te pregunto cuándo mi angustia pasará Te pregunto insistente al creador Cuando el mar rojo se abrirá a mi favor Lago el cielo sin respuesta La aflicción es más grande que yo Aunque busco su presencia Ya no hay fuerza Solo reina el dolor Yo doy fuerzas al cansado Y multiplico las fuerzas La canción se llama Cuando Dios Calla Los muchachos se batallan En cianamendiola.com Los jóvenes flagean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Por qué tardas, padre bueno? Prometiste estar conmigo en la prisión ¿Por qué caigas? ¿Por qué caigas? Yo en ti espero Pelea por mí Pelea por mí Oh, mi redentor Ya no hay fuerza Tengo miedo No hay amigos No hay parientes Es donde ir Pelea por mí Estoy sola No hay salida Necesito tu presencia Ven a mí ¿Por qué tardas? Padre bueno Yo nunca me he ido de tu lado Prometiste estar conmigo en la prisión Nunca te he dejado Ni te he desamparado ¿Por qué caigas? Yo en ti espero Cocofía Pelea por mí Oh, mi redentor Yo ya vencí al mundo Ya no hay fuerza Yo renuevo tus fuerzas Tengo miedo No se turbe tu corazón No hay amigos No hay parientes Es donde ir Yo soy tu refugio Estoy sola Prometí estar contigo En la angustia No hay salida Yo soy tu afuera Necesito tu presencia Ven a mí Recibe Por qué tardas Por qué tardas Por qué tardas Padre bueno Yo nunca me he ido de tu lado Esta noche Te prometiste Estar conmigo en la prisión Nunca te he dejado Ni te he dejado Un cierre muy especial Si no conoces mucho de mi manera de trabajar en las redes Celebramos nuestras fiestas del Eterno en casa Creemos en el altar familiar como lo más importante A las personas que estudiamos juntas, siempre hemos aprendido Que es importante que usted sepa que el templo es usted Que su casa es un campamento de guerra Que el oponente quiere destruir Y manejamos las fiestas del Eterno por temporada, no por el día Hoy es Shabbat, no, toda la temporada Y nuestra temporada de Shabbat termina mañana Mañana jueves en la noche Entonces hoy a las 3 de la mañana Vamos a hablar 12 minutos 12 Yo estaré más o menos en la línea Faltando 10 minutos Para las 3 de la mañana Y eso es lo que te voy a esperar 10 minutos antes de las 3 Más de ahí no podré esperarte Si se pasa en las 3 de la mañana Podríamos orar Pero no funciona o no estaríamos haciendo El segulot que quiero que representemos y que hagamos Entré por Facebook Porque tienen acceso todas Entonces vamos a estar orando por nuestras familias Estamos orando Nosotros nos estamos preparando Antes de que las cosas sucedan Nosotros nos estamos preparando Entonces estamos Las estudiantes saben de que les estamos hablando Hemos estado hablando de la economía Hemos estado hablando de la atmósfera Hemos estado hablando del ambiente Y de mil cosas más De mil cosas más Para darle orden a nuestras vidas Estar listos Entonces quiero invitarte Para que Este Hoy a las 3 de la mañana Hoy estudiamos a las 7 de la noche Normal A las 7 va a ser la clase Y a las 3 de la mañana Estaremos Haciendo la oración Algunas me han dicho Que No está funcionando El El que No está funcionando Su 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 Aplicación Y que no les está reportando Que estamos en vivo Entonces tienes que estar Al pendiente Tienes que estar al pendiente Porque Este No te podemos esperar Siempre en las clases Te espero 15 minutos Te espero 20 minutos Esta vez no puedo Esta vez no puedo Esta vez Tu tienes que estar al punto Yo voy a entrar Faltando 10 para las 3 Te espero hasta las 3 en punto A las Cuando den las 3 en punto Ya tenemos que estar colocando la oración Y el código que necesitamos A las que están inscritas en privado Yo les coloque Toda la información De lo que tienen que hacer Mientras Llega ese horario Que tienen que tener preparado Para esta noche Esta noche Te tengo un Vamos a hacer una oración Y necesitamos Que tengas Si tienes el sidur de la mujer Que lo tengas listo Desde ahí Yo voy a hacer Las oraciones Y Todo lo que tengas Las que están inscritas Ya les dejé pasito a pasito Que tenían que hacer Vamos a estar Hoy a las 7 de la noche Y vamos estudiando Y a las 3 de la mañana Hacemos una oración De 12 minutos Después de las 12 Entonces Después de las 12 De los 12 minutos Ya Terminamos Si tú te quieres quedar Orando Todo eso Tú lo puedes hacer Pero Solamente vamos a estar en vivo 12 minutos Si tienes alguna pregunta Si quieres Estar lista Para lo que van a hacer Lo que vamos a preparar hoy Pregúntale a cualquiera De las estudiantes Que te digan Que fue lo que coloqué En el privado No lo quise Colocar público Porque Pues hay mucha gente Que llega por curiosidad Y lo quería hacer Más con las estudiantes Así que Bueno mi gente Era para eso Yo vengo A hacer Un En vivo No A grabar un video Pero Al aire libre Aquí tengo Mi Aquí tengo Mi aparatito Mira Voy a estar hablando Ahorita En mi cápsula espiritual De De algunos nombres De De espíritus Inmundos Y No quiero No lo quería hacer En mi casa Así que Los dos que voy a sacar Me vas a ver De la misma manera En el mismo lugar Y en la misma posición Pero No tenía otra manera Como hacerlo Y no quería Tampoco hacerlo En mi casa Siempre me gusta Presentarme Delante de vos Con diferentes Cambio la ropa Me cambio El peinadito Pero ahora No puedo Porque No quería hacerlo En mi casa Así que Les envío un besito La bacheva va a trabajar Les Les amo mucho Y nos vemos Hoy a las 7 de la noche Y a las 3 de la mañana Vamos a estar orando Para cerrar La temporada de Shabbat Esto es para ti Para tu familia Todos los que te conforman Que el Eterno Les bendiga Y les dé mucho Amén